Hola que tal, aquí les traigo otro unboxing, esta es de una edición de mi villano favorito que vienen tres películas juntas con una lámpara de Minion como la pueden ver aquí bueno pues aquí ven, esta es la caja estas son las tres películas que contiene y bueno pues vamos a sacarla para que podamos checarla bueno pues aquí ya lo tenemos fuera de su empaque como ven esta es la colección que viene mi villano favorito 1, mi villano favorito 2 y Minions esta es una edición de Italia creo que también hubo en Estados Unidos, no estoy muy seguro pero bueno pues ahí pueden checar lo que viene de los idiomas que bueno, esta ya no la voy a abrir porque ya la tengo muchas veces pero lo que si quería sería esta edición por esta lámpara que bueno como ven aquí pues nada más sencillo que está este en relieve pues serían todo lo de los lentes y pues bueno el secreto ya nada más es apretarle ahí y se prendería esta lámpara ahí logran ver un poco más el brillo de la lámpara ahí están las baterías que lleva y pues bueno esto sería todo espero les haya gustado dejen sus likes, suscríbanse y hasta el próximo video